Estoy recibiendo amenazas, estoy recibiendo amenazas, pero primera persona que te lo digo, aquí mis familiares me han dicho que ande con cuidado, pero ¿de quién me cuido? Rigoberto Moreno, quien ha insistido en la aplicación de justicia por la muerte de su nieto Damián, ha recibido anónimos donde le piden que deje de investigar. Esto ocurre previo a la reunión que sostendrá Andrés Manuel López Obrador con familiares del niño este 20 de marzo en Tuxtla Gutiérrez durante su gira de trabajo. Ya está confirmada la reunión con el señor presidente para el día lunes, vamos a estar con ellos, mi hija Amparito, mi yerno Damián y tu servidor, ahí estaremos con el señor presidente exponiéndole la situación que impera aquí en Chiapas. Damián, de tres años y siete meses, falleció el pasado 7 de febrero en la guardería Pinguinen Bay. Sus familiares lo recibieron completamente mojado y las versiones refieren que cayó a la alberca del centro educativo, omisión que provocó su deceso. No obstante, a pesar de que el acta de defunción califica a la muerte como accidental, hasta la fecha no hay responsables. Que queremos justicia, que queremos que se aclare lo de la muerte de Damián, que se castigue a los responsables. El abuelo de Damián señaló como responsables a propietarios y personal de la guardería, pero también destacó la omisión institucional de dos dependencias, la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Luis Manuel García Moreno, y la Secretaría de Educación, de Rosaide Domínguez. Llámese al secretario de Protección Civil, que no hizo su trabajo. No hizo su trabajo al revisar las guarderías tal cual debería ser. Es una guardería en una casa particular con una alberca sin protección. Ahí Protección Civil tiene mucha responsabilidad. En tanto que Rosaide Domínguez ha sido omisa al no hacer un trabajo profundo en la supervisión de estancias que procuran por la educación de la niñez. Secretaría de Educación de esta señora Rosaide, lo mismo. Si ha revisado bien la documentación que le correspondía por derecho a hacerla, esa escuela no trabaja. Hay dos personas que tienen responsabilidades directas. Más aparte, los dueños de la guardería por no tener personal suficiente y capacitado. Lamentó que cuando su nieto falleció, la guardería no contara con los elementos necesarios para auxiliarlo. Si hubieran tenido primeros auxilios, no se muere Damián ahí. No se muere, te lo aseguro, con primeros auxilios. Pero no tenía absolutamente nada más que dos personas cuidando treinta y tantos niños. Y esa omisión, o como le llamen descuido, ese es un homicidio en una guardería. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Señor presidente, tenemos toda la esperanza del mundo, de que él es una persona muy imparcial, es una persona muy humana. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.